Diciembre 10, ejercicio para practicar hoy mujeres que aprenden a no sufrir por amor. Conquistarme. Anteriormente yo era una persona seductora. Me vestía para tratar de detectar cómo me veían. Incluso llegué a dejar una prenda en un almacén para comprar otra que en realidad no me gustaba, pero que sí le gustó a mi acompañante. Yo estaba más pendiente de cómo me veían los demás, de cómo me sentía yo. El ejercicio de hoy consiste en conquistarme a mí misma. Haré cosas para gustarme a mí más que a los demás. Me diré palabras bonitas y me trataré con cariño, afecto y respeto. Llenaré mi vacío de amor con amor propio y con espiritualidad. La pregunta del día hoy 10 de diciembre es ¿cuáles cosas haré hoy para conquistarme? Bueno, se dice que el que trata de conquistar a los demás se cansa mucho, pero el que se conquista a sí mismo conquista a los demás como consecuencia. Entonces el ejercicio de hoy es conquístese usted misma. Deje de esperar que llegue un hombre a su vida y conquístese usted misma. La tarea no es tener un hombre, la tarea es no necesitarlo. Y cuando usted deja de necesitarlo, llega solito. Esa premisa funciona no solamente en el amor, funciona con el dinero, funciona con el trabajo y funciona con todo en la vida. Necesite usted algo para que no le resulte y no lo necesite para que vea cómo le llega, se da cuenta. Entonces hoy deje de esperar que llegue un hombre, deje de esperar que su hombre cambie, deje de esperar el amor de su vida. Y ocúpese de usted misma, convertirse en el amor de su vida. Conquistarse significa vuélvase disciplinada. Deje de intentar que el cambio y póngase el reto de cambiar usted. Cambie usted y usted se va a empezar a dar cuenta de lo maravilloso que empiezan a fluir las cosas de bien. ¿Sí? Conquistarme. Bueno niñas, recuerden que esta terapia duró un día, hoy. Recuerden que tenemos metas cortas de un día, solo por hoy. Listo. Cogimos todo el año y lo cortamos en trocitos de un día. Y usted se va a ocupar de un trocito a la vez, solamente del día de hoy. Usted se va a dar cuenta, como cuando menos piensa, usted tiene una mentalidad diferente, un comportamiento diferente, el amor propio es mayor. ¿Sí? ¿Cómo? Solo por hoy. Entonces el ejercicio de hoy, 10 de diciembre, es, haga actos para conquistarse a usted misma. No, mire que es que, él que va a venir a las 4 y son las 5 y no ha venido, pero yo me voy a quedar esperándolo porque de pronto llega. Conquistarse a usted misma significa, no lo voy a esperar. Así una parte mía me diga que lo espere. No, siempre me deja plantada. Otra vez va a estar aquí sufriendo. No, me voy a ir yo. Un plan B. Listo. Entonces aquí, la lucha ya no es con él, sino con usted misma. Usted debe aprender a disciplinarse, auto-respetarse, auto-exigirse. Esto no lo voy a permitir más. Listo. ¿Qué? Pues ya usted mirará aterrizando a su propio contexto. Listo. Como cosa rara, se me quedó la revista. Permítanme. Me disculpan la interrupción, pero es que les quería mostrar la revista y se me olvidó ponerla aquí listica. Están allí las revistas. Si usted quiere que le regalemos una revista a estas, hace contacto con nosotros y sencillamente le hacemos llegar a la revista completamente gratis. Es una revista obsequiada, regalada. Si usted quiere una consulta en psicología con Julián Castañeda o si quiere ingresar al grupo de mujeres que aprenden a no sufrir por amor, o si quiere una revista, o si quiere hacer un aporte, una donación, necesitamos apoyo económico para ir a ayudar a muchas mujeres en instituciones, cárceles, hospitales. Entonces, si usted hace contacto al más 57, es el número en Colombia. Y el número indicativo y el número de WhatsApp es 310-381-6016. Listo. Bueno, un abracito, niñas. Encantado de saludarlas. Solo por hoy. Conquístese a usted misma. Deje de esperar que un hombre cambie y que un hombre la conquiste. Conquístese a usted misma y lo demás sucederá como consecuencia natural, espontáneamente.